Y desde la municipalidad, desde el primer momento se está trabajando, nunca se abandonó al vecino, siempre el señor intendente convocó a los demás bloques a sumarse y tuvimos trabajando conjuntamente con el señor intendente, todo lo de la epidemia, todo con la gente de los barrios, inundaciones, barbijo solidario, todo, estuvimos trabajando todo, todo en todo este tiempo que el vecino nos necesitó. También con el descacharrado, nosotros empezamos desde San Jorge y se continúa trabajando. Obviamente que se necesita un trabajo en conjunto con los vecinos, esto es un trabajo vecino, municipio, Estado, todos, o sea, todos como para poder ayudarnos porque también mucha gente del municipio salió a trabajar todo este tiempo que también tienen familias, también tienen hijos y sin embargo han salido a trabajar para todos, para podernos ayudar a todos desde el municipio y Consejo Deliberante. En todo esto también es muy importante la colaboración de los vecinos con el tema de las aguas estancadas. Sí, eso le pedimos a los vecinos que por favor limpien las casas. Sé que a veces es difícil con la gente grande que pueda sacar las cosas, pero es necesario por el tema del dengue, es necesario nosotros en todo este tiempo el recorrido con el doctor Lisandro Aguiar también, todos los barrios, y por ahí hay muchas chatarras que los vecinos no quieren deshacerse de ellos. Así que por favor a los vecinos que nos ayuden porque esto es trabajo de todos.